¿Qué tal amigos? Los saluda Esteban García Jr. de Musical Milagro. Para invitarlos a votar por nosotros en los Primos Musicales 2024, por aquí abajito les vamos a dejar el link. Recuerden que estamos como mejor video musical del 2024 junto con los amigos del Instinto de Chihuahua. El tema se llama Baila que Baila para que vayan a apoyarlo, por favor. También como mejor voz del 2024 con un servidor. Esperamos contar con todo su apoyo. Recuerden que no deben de dejar ningún recuadro, ninguna terna sin votar por su grupo favorito. Hechos de la mano por favor, muchísimas gracias por todo su apoyo. Bendiciones.